Ante el reporte de robos de autopartes a vehículos estacionados en las inmediaciones del Hospital del Niño y la Mujer en el municipio de Querétaro y de otros riesgos para el personal del hospital y para los pacientes y sus familiares, la Secretaría de Salud en el Estado implementa medidas preventivas en el exterior de este nosocomio y de otros, como el Hospital General ubicado en la Avenida 5 de Febrero. Lo anterior lo dio a conocer Alfredo Gobera, Secretario de Salud en el Estado, quien agregó que se tiene el registro de dos casos de vehículos estacionados a los que sustrajeron autopartes, pero dijo desconocer de otros robos, ya sea a vehículos o a personal médico o de enfermería, porque no se han reportado de manera oficial. Que yo tenga conocimiento preciso en el transcurso de lo que va del año, con datos que me los han pasado de manera muy certera, dos casos. Con imágenes de Manuel Tobar, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.